¡Gloré, no hay, gloré, gloré! ¡Gloré, gloré, gloré, gloré! ¡Gloré, gloré, gloré! Por entender la herida de las mañanas, por cantar, cantar, no quiero En este canto sincero, que sale del corazón De los jardines de la flor, del mejor perfume y hermoso color De los jardines de la flor, del mejor perfume y hermoso color No quiero la noche, no quiero la noche, traigo a los interés de cantar No quiero la noche, no quiero la noche, traigo a los interés de cantar Las callas de la flor, del mejor perfume y hermoso color En la hermosa y distintiva, es la razón que motiva Al poeta y al cantor No hay otra tierra, no hay otro sol, donde la aurora luzca mejor No hay otra tierra, no hay otro sol, donde la aurora luzca mejor No hay otra tierra, no hay otra tierra, no hay otra tierra, no hay otro sol, donde la aurora luzca mejor